9 a 2 el marcador, nueva oportunidad de match point para los rojos, batalla por la supervivencia, compiten, analago por titanes Del otro lado, Nat Brito por los héroes Preparadas, 3, 2, 1 No hay margen de error, héroes tiene que ganar todas las carreras que vengan por delante una por una Para tratar de meter presión, de cambiar el aspecto psicológico No se van a recuperar en una sola carrera pero pueden ir creando el ambiente necesario 9 a 2 el marcador, solamente Pascal y Josefa han entregado puntos hasta el momento Nat, brazada, brazada llega, ahí a la plataforma Ana ya está arriba, Ana empuja, empuja primero Palanca, remo lo más duro que hay en los circuitos del hexatlón Fuerza contra el agua y además con esas vallas que no te dejan acomodarte bien Ana, en el último tramo de nado Nat Brito y Acapulco Guerrero metiendo brazadas Técnica de nado para poder darle alcance a la gimnasta Reggio Montana Va para arriba, Ana, manivela Ana tratando de recuperar su mejor versión No es fácil México después de 3 años regresar a enfrentarte a circuitos todavía más difíciles Pero de eso se trata la vida, de eso se trata el deporte De crecer De aprender todos los días Nat Brito, semifinalista en la temporada número 2, aquí está Y lo va a luchar, lo va a pelear porque además los puntos individuales son fundamentales Nunca sabes cuando te vas a ver en medio de esa situación De poder ir a un duelo de eliminación Cayó el totem azul Ana derriba y empata Nat toma ventaja de 1 Nat pega en la base pero no derriba Ahí lo tiene, tirando bien Nat Brito Springbok tiene 4 Ana tiene solamente 1 Viene, Nat quiere plantarse, entregar el punto Mandar el mensaje de esperanza Ana se está recuperando Apenas estuvo a punto de caer el totem Tira Nat, queda corta Ana en pareja Ana le da la vuelta Es match point Ana con el aro Ana puede acabar con esto Nat, transición Nat Brito, Springbok Springbok lo gana 9-3 ¡Yay, ayy! ¡Suscríbete al canal